En ti se ha ensañado toda la amargura de un dolor profundo Como si pagaras todos los pecados que hay en este mundo ¿A dónde vas que no llores? ¿A dónde vas que no sufras? Donde quieras se te mira arrastrando la mentira y el pecado de tu amor Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón Cada paso vas sintiendo la verdad, la triste realidad que deja una traición Si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad No desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error Como me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser tan bien amadas Y van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando un niño Como hay quien derribe del árbol en la hoja que al verla en el suelo ya no la recoja Y hay quien a pedradas tira el fruto verde y lo echa rodando después que lo muerde Cada lágrima que arranca tu dolor es un dardo que atraviesa el corazón Cada paso vas sintiendo la verdad, la triste realidad que deja una traición Si ha jugado con tu vida un mal amor y en tus brazos te ha dejado su maldad No desmayes que aún es tiempo de encontrar la dicha de cumplir tu error